Buenas tardes, comenzamos la conferencia de prensa de Leandro Esquilitano. Primera pregunta. Leandro, buenas tardes. Por invierno a rojo, bueno, hoy un partido independiente perdió 2 a 1. ¿Cuáles son las evaluaciones que hace él mismo? Buenas tardes. Buenas tardes. Las evaluaciones obviamente son de la mejor manera. Porque el resultado no era el que, no fue el que quisimos. Pero yo siempre miro el vaso lleno y miro las cosas positivas. Hubo cosas, hay cosas obviamente a mejorar y a corregir. Pero también hubo cosas muy positivas. No nos olvidemos que son, salvo hoy en el inicio, Juanito Cazares, Javier Baez y Rodrigo Reyes. Son todos, ahora muy chicos, muy jóvenes. Y bueno, nuestros partidos son difíciles de, a veces de contener o de evitar que pase lo que pasó. El rival llegó en dos situaciones y bueno, no pudimos encontrar después el empate. Leandro acá, Ariel para más rojo, ¿cómo te va? ¿Te sorprendió que no te dejaran jugar, poder desarrollar el juego que por ahí pudiste hacer en Córdoba y que un equipo que llegó poco pero que convirtió? No, no nos sorprendió no porque no imaginábamos. Entrenamos desde el lunes, desde el martes ya pensando que iba a pasar esto que pasó. Creo que el otro día en Córdoba no éramos los mejores y hoy tampoco los peores por haber perdido. Al contrario, ellos nos cerraron todos los circuitos por el medio. Lo habíamos visto en el partido de ellos con Nunes. Nos dejaban libre la banda. El primer tiempo no pudimos aprovechar los espacios cuando lo encontramos por fuera. Y el segundo tiempo creo que sí lo hemos encontrado. Y creo que hemos tenido situaciones como para mínimamente empatar el partido. ¿Cómo estás Leandro? Buenas tardes. Estamos en vivo para Pasión Roja. ¿Te vas más preocupado por las falencias defensivas y los errores propios desde el Fondo Independiente que fue lo que terminó en realidad dándole la victoria a Platense o por la falta de eficacia que tuvo el equipo en los metros finales? En ambas cosas ocupado, no preocupado. Sabemos que por la manera que entrenamos y por la manera que queremos jugar nos van a llegar, como nos pasó el otro día en Córdoba, una, dos o tres veces por partido y hay que resolverla. Hoy no la pudimos resolver, tuvimos dos descoordinaciones importantes que nos costó el partido. Y en cuanto a la eficacia, también hay que tener en cuenta que salvo Martín Camperucho, los demás son muy chicos, Vallejo del Chila, bueno, Juanito no, pero Matías Jiménez que jugó hoy su segundo partido en primera. También son cosas a ajustar, a entrenar y a checar el margen de error para ganar. Ya no estamos en vivo para un independiente. La semana sabemos que se trabajó mucho por la ansiedad, por jugar a cancha llena, 45 mil personas, toda la ilusión que está creada. ¿Sentís que en algún punto es algo que hay que seguir trabajando? Entendés que a los chicos quizás, porque vos lo acabas de decir, son muy jóvenes. No sé si la palabra es de peso, pero sí fue un trabajo extra que tuvieron que hacer para aguantar tanta presión de la gente. No, creo que pesar no, porque el equipo jugó como entrenamos, atacó, intentó hasta el último minuto. Sí hay, desde el día miércoles, hablamos de este tema, la gente independiente sabemos lo que es, es muy exigente. Y bueno, hoy cuando terminó el partido hubo algunos aplausos que a mí me dejan, no en la parte mía conforme, sino en lo que hicieron los jugadores. Dejaron todo lo que tenían dentro de su cuerpo para lograr el resultado que no se nos dio. Y es algo que obviamente ojalá tengamos que convivir todos los partidos, porque la realidad es que vivirlo adentro, lo que vivimos hoy, formoso. Desde la salida del campo hasta el último minuto fue, es muy lindo jugar con el estadio lleno y con toda la gente a favor nuestro. Todo eso hay que capitalizarlo a favor del independiente. Hola Leandro, ¿cómo estás? Te pregunto si se sintió la falta de Marcones, no por la función, sino por la experiencia, por la voz de mando, por todo lo que significa dentro de la cancha, esa una. Y lo otro recién decías, nos costó ser profundo. ¿Esto tiene también que ver con que los laterales son centrales llevados a lateral y les cuesta un poco? Mirá, lo de Iván fue también una decisión por la cual jugó Javier Baez de inicio, porque si no salgo Rodrigo Rey no teníamos jugadores de experiencia dentro del campo. Juanito la tiene, pero desde el juego, tanto Javier como Rodrigo lo dan desde otro lado, no solo en el campo. Obviamente sentimos la falta de Iván, es muy importante el termómetro de él dentro del campo de juego. Y en cuanto a los laterales, si bien ambos laterales de derecho que jugaron el primero y el segundo tiempo y Ayrton eran centrales de venidos a laterales, creo que así todos llegaron. En el primer tiempo Javier tiró un centro muy bueno, Ostachul ha tirado dos centros muy buenos y Ayrton tiró tres centros que la agarran mirándolo, no fue un gol de milagro. Nos faltó esa profundidad creo un poco en el primer tiempo. No pudimos encontrar el camino, en el segundo tiempo fue distinto. Incluso con los cambios hubo esas ganas de seguir atacando por dentro con los jugadores que queríamos y por fuera también. Leandro, acá a tu derecha. Siguiendo por esta pregunta que te hacía Borsa, pero en este caso, yéndote a un caso puntual, un nombre puntual, el de Kevin López, ¿cómo lo viste? ¿Qué valoración hiciste de él? Y más allá de esto, bueno, en Chile a lo largo de la semana en el tramo final, desde lo físico quizás no estaba, te inclinaste por él. ¿Qué pasó? ¿Qué terminaste inclinando por él? Bueno, arranco por la última. Rodrigo Paraneci es un jugador muy desequilibrante. Tiene un uno contra uno y lo he demostrado que a los rivales les es muy difícil pararlo. Y la realidad es que tuvo un golpecito. No hubo nada raro, hubo más exageración de lo que tuvo, más allá de que fue una torcedura. Y en cuanto a la primera pregunta de Kevin, a mí no me sorprendía porque particularmente lo vengo mirando hace un montón, y mi único miedo de él hoy era si podía sostenerlo en 90 minutos, que lo pudo, aunque terminó los últimos cinco un poco calambrado, pero no me sorprendió. De hecho, dio el pase del penal, dio el pase al Chile en el primer tiempo, metió muchísimas pelotas filtradas, que es lo que buscamos. Leandro aquí, Maxi de Vitaleños para Radio Ciudad de Renato, Bertebeiro, Lamento en Radio de Plata. Se ha vivido en la semana más que especial, intensa y también emotiva, por la preparación de llegar a casa con la imagen nueva de Independiente, con la gran cantidad de hinchas que fueron convocados. Pero el torneo puede pasar estas cosas, puede ganar, empatar o perder. ¿Cómo hay que trabajar cuando suceda esto de perder, que no influya demasiado y que no tira abajo toda la emoción que tiene el equipo, el hincha y todo lo que gobierna el mundo independiente? Sí, siempre hay que mantener un equilibrio. Por eso te decía en la primera pregunta, el otro día al ganar el Córdoba no éramos los mejores y hoy tampoco somos los peores. Hay que seguir trabajando de la misma manera. Lamentablemente lo que entrenamos y lo que vimos de Platense fue como nos lastimaron y lo que vimos como tenemos que lastimarlo nosotros, lo hemos lastimado y no hemos concretado algunas situaciones. Hay que seguir trabajando de la misma manera. Ya mañana, a partir de mañana, recuperar a los chicos que han jugado y empezar a preparar el partido de él. Olvida otra pregunta. Buenas tardes, Leandro. Bienvenido a Independiente. Te habla Iván Levanto para Rock and Goal. Preguntaste en qué etapa está el plantel del equipo en construcción y dijiste recién lo del plantel joven, Sarro Martín, hizo el gol hoy. ¿Cómo manejas eso? La ansiedad, lo de los chicos en la semana, muchos jugadores de las inferiores bancando en este momento de Independiente. Para mí el equipo todavía está, no sé si ponerle puntaje, pero estamos muy lejos de lo que yo creo que puede tener como techo este equipo. No hay que olvidarse de eso. Yo creo que por eso no hay que olvidarse de que hay muchos chicos jóvenes y yo creo que la gente está valorando eso, que hay muchos chicos del club. Chila, Sergio, Costa, Vallejo, Hidalgo, que entró en el segundo tiempo, que en los minutos que jugó lo hizo muy bien. Creo que la gente ve eso, valora, sabe que necesitamos un cambio ahora, una transformación que van a ser muy importantes. Y hay que trabajarlos, explicarles, contarles lo que es Independiente, decirles que acá se vive con mucha intensidad, que se necesita jugar bien siempre, más allá del resultado. Y estos partidos nos van a enseñar a todos a vivir estas cosas y sobrepasarlas para ya prepararnos para el próximo. Es así, el fútbol no hay mucho tiempo. Ya a partir de mañana hay que empezar a preparar Vélez. Gracias. Gracias.